Campeonatos largos Campeonatos largos, no Campeonatos pasados me parece que el Dafe empezó ganando los primeros 3 partidos Y no te asegura que vas a salir campeón Por eso acá hay un plantel grande De muchos jugadores que tenés muchos recambios Eso es bueno, los campeonatos largos Por lesión o suspensión Entonces es bueno tenerlos Así que hay muy buen equipo Y como te dije recién Más allá de la presión de que siempre el club tiene que estar entre los primeros lugares Y no dejarse llevar por la presión de la gente Que es la ansiedad que seguramente tiene de querer salir campeón en la segunda fecha Y no es así Acá hay que jugar todos los partidos Ya no llegará más con los nombres o la camiseta Más allá de que vengo de primera división en Tino Estuve 5 años Me he criado en el ascenso Y todo lo que estoy viendo ahora lo he vivido Hace 7, 8, 9 años atrás Así que yo no tengo problemas Me acostumbré a lo que sea A mí no me importa el lugar de entrenamiento Si tengo agua fría o agua caliente Me crié así Así que hoy por ahí Tan mejor el ascenso que cuando yo jugaba En ese momento Así que Como a ver, esperar el partido El próximo partido local De la gente Eso por ahí es donde No me va a llamar la atención Y me gustó el desafío de que Es un club grande No hace falta ni que lo diga yo Pero es bueno recalcarlo Y que seguramente va a pelear entre los primeros lugares Que es bueno Que es bueno Que es bueno Que es bueno Que es bueno